Hablamos con Miriam Bregman, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Además sos candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Fuiste diputada nacional, ¿no? Hasta hace muy poquito. ¿Qué reflexión te merece? ¿Cómo reaccionaste ante la noticia, insisto, de un cuerpo que apareció a 300 metros del pull-off? Bueno, la verdad es que es una jornada difícil, fue ayer una jornada difícil, difícil hoy para todos nosotros, que venimos acompañando a la familia, acompañando a esta pelea y que hemos pasado por otras desapariciones forzadas, como es mi caso, la de Jorge Julio López, de quien fui su abogada. Entonces, nada es igual desde aquel primero de agosto en que Santiago desapareció, desapareció después de una intervención directa de la Gendarmería Nacional y hemos tenido que enfrentar día tras día distintas versiones para tratar de quitar la responsabilidad de quien la tenía y de quien la tiene, que es la Gendarmería Nacional. Lo de ayer, la verdad es que fue un hecho conmocionante, que encontraran el cuerpo ahí, algunas de las personas que estuvieron dicen que la escena les parece absolutamente plantada, todo eso tendrá que demostrarse con los peritos, creo que está muy bien lo que está haciendo la familia de poner peritos de parte, los que tenemos experiencias en estas causas sabemos que solo podemos confiar en aquellos peritos que son aportados por las propias partes y que representan nuestro interés, ¿no? El interés ni de la Corte Suprema, ni de la Gendarmería, ni de una fuerza de seguridad, porque ahí es donde se empieza a contaminar todo. Así que tenemos que ser muy prudentes en el día de hoy, esperar qué es lo que se confirma, pero el dolor es enorme, ¿no? Porque el mismo gobierno que nos dijo que podía estar en Chile, que estaba en Entre Ríos comprando cosas en un negocio, que se había ido, no sé, al sur, ayer cuando se enteró la noticia salieron corriendo para Esquel, entonces ellos sabían que todo lo demás que habían dicho era mentira. Y destacar particularmente los dichos de Elisa Carrió. Me parecen muy graves, me parecen muy, muy graves, me parecen dolorosos y me molestó mucho y me dolió mucho que se metiera con Julio López. Porque hace una semana, te cuento algo que por ahí no se conoce, pero hace una semana la Comisión de Derechos Humanos, convocada por la diputada Victoria Donda, aprobó un proyecto, un proyecto mío, del cual soy autora, yo estuve también ese día en la comisión, donde exigimos que se abran todos los archivos de inteligencia relacionados al caso de Julio López. Y Cambiemos se opuso, con argumentos increíbles se opuso. Entonces, los que queremos buscar la verdad sobre qué pasó con Julio, 11 años después, necesitamos que esos archivos se abran. Y ver anoche que Carrió utilizaba el caso de Julio López, me pareció de una especulación política tan grande, que no lo use, que no lo nombre, porque ella nos está negando la verdad. Porque en este momento en el que todo está tan polarizado, hasta las muertes o las desapariciones, están manchadas por la política. Sí, pero no tenemos que permitir que sea así. Claro, claro. Yo, por eso, muy poca gente sabe que fuiste abogada de Julio López. Muchos dicen, pero ¿cómo un testigo tiene abogado? No, no, él era querellante en la causa por Miguel Echecolas. Y a partir de lo que ocurrió con Maldonado, bueno, enseguida muchos recordaron, aunque debe ser una costumbre ciudadana todos los días recordarlo, pero es imposible en la práctica, que Julio López tampoco está. Y eso también es grave. Es muy grave, es muy grave, y por eso seguimos peleando por saber qué pasó con él. Y por eso nos molesta tanto esta utilización que hoy Carrió nunca permitimos que utilice, ni en el gobierno anterior ni ahora. Nosotros lo que peleamos es por saber qué pasó con Julio, porque se han castigado los responsables de su desaparición. Carrió no puede hacer esto, no puede comparar el cuerpo que encontraron ayer con Walt Disney y hacer chistes. La verdad que es casi macabro lo que hizo. No se puede decir cualquier cosa. Ella tiene una responsabilidad política. Entonces, si a alguien le contesta, dicen, hacen uso electoral. No, uso electoral es el que está haciendo ella, que utiliza a Santiago, a Julio López, según sus propias conveniencias, de decir que hay que votar por la paz, que la paz vendría a ser ella. Bueno, me parece muy, muy grave. Miriam, ahora sos candidata a legisladora, es decir, diputado de la ciudad de Buenos Aires. Vos naciste en la provincia, ¿no? En un pueblo muy pequeño. Muy pequeño, pero muy importante. Muy importante, claro, pero al lado de Carlos Tejedor. Para los que nacimos ahí, muy importante. Timote. Sí. ¿Cómo fue la...? Me intrigan dos cosas. Naciste en Timote. Sé que te fuiste a vivir muy jovencita, con tu hermano, tengo entendido, a Carlos Tejedor, que está al lado, pero claro, al lado para un adolescente es lejos. Era por una cuestión de que el secundario quedaba ahí en Carlos Tejedor, ¿no es así? Sí, y porque nos inundamos. Y es algo que en este momento están sufriendo de nuevo en la provincia de Buenos Aires. O sea, esas inundaciones recurrentes ya estaban en eso, mediados de los años 80, y para poder continuar estudiando teníamos que irnos, que es lo mismo que están pasando. Claro, cuando llovía mucho no podían ir al colegio. Entonces en momentos dijeron, bueno, ya está, mudémonos a Carlos Tejedor. Sí. Y en Timote, ¿cómo era la infancia? ¿Ordeñaba vaca? No, no, porque mi papá no tiene campo ni nada de eso, pero la infancia de cualquier chico o chica que vive con la más absoluta libertad. Si hay algo que tienen de lindo esos lugares es que salís a jugar a la mañana, te llaman para almorzar, volvés a salir, volvés a la noche, que no hay... Hay una participación en la vida completamente distinta, la vida social, porque estás con tus amigos todo el día, vas a una casa, vas a la otra. La verdad que desde ese punto de vista es el recuerdo más lindo. ¿Y la transición cómo fue? Porque me intriga. Naciste en Timote, pasaste por Carlos Tejedor, pero en algún momento viniste a Capital Federal y te metiste en política. ¿Cómo fue eso? Sí, cuando terminé el secundario en Carlos Tejedor, vine a estudiar a Buenos Aires. Gran parte de mis compañeros fueron a La Plata y un pequeño grupo decidimos venir a Buenos Aires, que es lo habitual que... ¿A estudiar Derecho de una o...? Sí, a estudiar Derecho, ya quería ser abogada. Así que vine a estudiar Derecho y bueno, y terminando mi carrera en la facultad, conocí al PTS, al partido en el cual hoy milito. ¿En la facultad? Sí, en la facultad. Claro, militando ahí en la facultad. Sí. Un dato que yo, te sigo en Twitter, lógicamente uno tiene que seguir a muchos políticos en Twitter, porque hoy mucha información pasa por ahí, vi que como tuit fijado tenés una nota que da... ¿El anfibio se llama el medio? Sí, la revista Amfibia. No, la revista Amfibia, ¿no? Sí, la revista Amfibia. Ahí está, la revista Amfibia intensiva. Sí, tuve un problema de alergia muy serio, y cuando Tali Goldman, que es la... ¿Pero en goma? Sí, estuve en algo bastante peor, estuve casi sin oxígeno. Sí, sí, me salvé así por... Porque la ambulancia llegó a tiempo, nada más. Y Tali Goldman, cuando hizo esa nota para la revista Amfibia, ella hizo una reconstrucción hablando con todos mis conocidos, ¿no? Como... Claro. Le costaba mucho que yo cuente, porque es difícil que uno cuente... Cuando no cuenta el protagonista, que empezara a rodear. Y entonces, bueno, fue reconstruyendo, y una de las cosas que reconstruyó fue ese momento, que fue un momento difícil. ¿A qué edad fue eso? Y hace unos años, no hace mucho. ¿Hace poco? Sí, sí, hace unos años. Una cosa bastante fea, pero bueno, no importa. Dicen que uno vuelve más fuerte, ¿no?, en esos casos. Sí, sí, es verdad. ¿Te pasó también? Es verdad, es verdad, porque uno vuelve también con la conciencia de la precariedad que tiene todo en la vida, ¿no? Entonces, creo que uno redobla también la necesidad de pelear. Por eso que ya lo hacías antes, pero vos ves que todo tiene que ser más rápido, más urgente, más importante y más profundo. Y ahora sos candidata por el Frente de Izquierda, el PTS es el partido de origen, por así decir. ¿Venís de familia de izquierda? No. No. No, 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 pero creo que, bueno, obviamente... ¿Viste que están los casos de que viene de familia de izquierda o al revés, que la familia era de recontra derecha y salió la hija rebelde? Exactamente. Pasa también, por ejemplo, con la cual de los dos modelos... No sé si tiene que ver tanto. ...de los estereotipos, ¿no? Son estereotipos. Sí, son estereotipos porque no sé si tiene que ver tanto con la familia. A partir de que uno empieza a formar su propia personalidad, sus propias ideas y demás, uno también va eligiendo qué camino tiene que tener en la vida, ¿no? Es cierto. ¿Y son víctimas de la polarización ustedes también? Mucho, mucho, mucho y la verdad es que nos ha perjudicado de una manera grande en esta campaña electoral, pero siempre digo, no es que nos perjudicó a nosotros individualmente que nos perjudicó, sino que al que perjudica fundamentalmente es al elector, que este domingo va a ir a votar y va a encontrar listas de diputados, de senadores en Provincia de Buenos Aires, de concejales, y le estuvieron diciendo todo el tiempo que había que elegir entre dos personas, que eran los candidatos a senadores y los dos primeros. Entonces, es un problema porque no se instruyó verdaderamente, el gobierno no hizo, es algo llamativo, desde el gobierno no se hizo ningún instructivo sobre qué se votaba. Cuando vemos en los canales de televisión que le preguntan a la gente, en Capital Federal dicen voto Cristina Kirchner, no es candidata. Entonces, me parece que es una polarización que le convino mucho al gobierno, que el kirchnerismo la utilizó porque lo convierte en el antagonista, pero que sigue en esta falsa dicotomía que no es la realidad. Porque mirá, lo que va a resultar después del domingo es cómo quedan conformadas. La Cámara de Diputados en Provincia de Buenos Aires eligen nada más ni nada menos que 35 diputados nacionales. O sea, es proporcional. Ahí podés elegir al partido que quizás menos votos va a recibir, pero algún diputado va a entrar. Claro, y ahí vos tenés que pensar cómo querés que quede conformada la Cámara de Diputados. Yo siempre lo digo, Diego Bocio, el que le votó todas las leyes, que pasó a ser conocido por sanduichito bocio, porque negociabas la ley ya con el gobierno, entró en la lista del kirchnerismo. Porque vos no votás solo al primero, votás al segundo, tercero, cuarto. Ahora, distinto en el Senado. Ahí sí en el Senado entran las dos fuerzas más votadas. El Senado es un mecanismo un poco extraño porque entran las dos fuerzas mayoritarias. Hay que ver si eso es muy democrático, pero bueno, será otra discusión, ¿no? Porque después eso se ve en cómo funciona el Senado. Eso termina demostrando cómo funciona el Senado, que por ejemplo le votó todas las leyes al macrismo en este periodo. Ahora en campaña electoral son todos opositores, eso hay que reconocerlo. En campaña electoral son todos opositores. Hasta Carrió se permite criticar cosas del gobierno. Pero no es lo que vemos ahí adentro, no es lo que vemos con el bloque de Lustó. Lustó está haciendo una campaña netamente opositora a la ciudad, pero la segunda de Carla Carrizo le votó todo al gobierno. Yo fui diputada nacional y para discutir las leyes con el oficialismo, con Cambiemos las discutía con ella, que era la vocera de Cambiemos. Entonces hay una distancia tan grande entre lo que ocurre después en esos recintos cerrados y lo que vemos ahora en campaña electoral, que hubiese sido bueno que eso se discuta. Bueno, Miriam, gracias. Nos veremos el domingo. Seguramente te veremos en la tele y después tendremos más tiempo para...